La obra es de autor, compositor de todas las obras del Real de 14, soy yo. Jamás he dejado a un lado el aspecto político y social. Siempre he estado interesando en los fenómenos sociales y políticos de mi país y de otros países y no los puedo dejar atrás, no puedo dejar de hablar de esto. Es mi realidad. No, por supuesto que a lo mejor al contrario. A partir del retorno del PRI al poder, aunado en comparsa con el PAN, empeoró la situación de los ciudadanos a todos los niveles. Las izquierdas ya no existen en México. Son nulas. No hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de cultura, no hay un proyecto de nada. Es alarmante el estado en que nos encontramos los seres humanos en México, en los mexicanos, sobre todo a nivel de humanidad, de emergencia humanitaria, por decirlo así. Hay fosas por todos lados, hay asesinatos por todos lados y hay impunidad de los políticos claves en el país, empezando por el presidente. Mucha sensibilidad de mi interior en relación con cómo veo el entorno y cómo permito que me afecte de cierta forma, que me afecte de una forma creativa, por decirlo así. Que pretenda yo hacer, no catarsis, sino hacer un ejercicio de conciencia que pueda yo compartir con el público, con los oyentes que van a escuchar estas canciones. Entonces, esa es la ventaja. Yo doy taller de creación literaria y utilizo mi voz como voz de identidad. Y este discurso literario me ayuda exactamente a confrontarme a mí mismo, pero a la vez a confrontar también a los ciudadanos, a la gente que escuche estos discos o este disco particular. Sí, por supuesto que sí. La banda está conformada por jóvenes que no llegan hasta los 30 años, más abajo de los 30 años. Hay gente de 22 años, 20 años, de 28 años en la banda Real de 14, y este estar cerca de la juventud, que está asimilando el concepto del blues, de toda la riqueza de esta música, está muy comprometida con su propia voz. Y a la vez dicen cosas muy frescas. Entonces, es muy atractivo escuchar un solo de jazz en una canción que se llama El Beso, que interpreta María Camargo, mi hija, en una versión Billie Holiday, por decirlo así, en español. Entonces, el piano es sensacional y la voz de María es sensacional. Entonces, es muy moderno este asunto. Yo no desdeño al público que se queda en la nostalgia. Tienen derecho a quedarse ahí, pero también tienen derecho a saber que uno evoluciona, que uno crece, y que, bueno, yo sostengo que Real de 14, como banda de blues en español, por los 33 años que hemos cumplido, pues ha marcado pautas en este país. Claro, sí, sigue estando. Una de las cuestiones de haber elegido a estos integrantes, nuevos integrantes, bueno, que decir nuevos, uno ya tiene ocho años en el proyecto, ¿no? El bajista Rodrigo Pratt, voy a mencionar, si menciono a Rodrigo Pratt, en el bajo, Ana López en la batería, Francisco Velasco en el teclado, María Camargo en la voz y coros, Arturo Waldo, guitarra, jóvenes, todos ellos, Miguel Ángel Corsa, también guitarrista, y un servidor, que es también el que canta y toca la armónica y el dobro, el resonador. Entonces, todos ellos son voces frescas y tienen una formación musical muy interesante y reflejan exactamente ese, bueno, esa inquietud que tiene la música por sí sola. María José tiene 27 años y bueno, ella, la verdad, ella entró conmigo porque ella tiene oído absoluto, tiene musicalidad, ella estudió, da clases de canto, inclusive, estudió dramaturgia en la UNAM, muy orgullosa de eso, y además, este es, canta muy bien, y yo, por eso le emite, no por ser mi hija, si tenemos un país de nepotismo, no, 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 no va por ahí, no, aquí sí hay rigor en ese sentido. En ese libro fui muy franco, totalmente franco, no podía darme permisos de no hacerlo, y saqué a la luz muchas verdades que tenía atoradas, pero no como una catarsis que vomité yo al lector, sino al contrario, como un ejercicio de valentía, y como, bueno, si la gente puede considerar, por ejemplo, los contratan a Real de 14, pueden decir, no, ya está caduco Real de 14, porque la cabeza, pues, está enfermo, ¿no?, y ya no da al 100, ¿no?, eso es un riesgo, pero lo corremos, yo lo corro, yo lo corro y con calidad, la gente que escuche este disco va a escuchar calidad, la gente que escuche todas las presentaciones, en esos conciertos de Real de 14, escucha calidad. Es un disco de reclamo, de reclamo, por tanta injusticia, de un mal gobierno, por esta discapacidad de gobernar, esta impunidad salvaje, y esta falta de castigo y de justicia para los mexicanos, para el pueblo mexicano. Y este, la primera canción se llama Chanson, está dedicado a José César Mondragón, a quien fue torturado de la manera que quitaron el rostro. Y de todo corazón, yo conozco a los padres de los 43, he estado con ellos, he tocado con ellos, y he participado en eventos con ellos, y estoy con ellos, pues, me conmueve mucho esta situación. Pero bueno, este, este disco tiene esta parte, está, si, si no dejo atrás lo político ni lo social, este disco es muy politizado, en este sentido. Hay canciones como Canción Mil, que habla de la unidad de los mexicanos, que a veces es nula. Entonces, eres mi amigo, eres mi enemigo si no estás conmigo, dice una de las oraciones, las frases. Eres mi amigo, eres mi amigo si tú estás conmigo, eres mi enemigo si no estás conmigo. Pareciera, pareciera que así somos los mexicanos. Yo considero que sí debería cantarse, tocarse el tema político, porque en esta realidad, que los demás no lo hagan, ya no es, no es, no es mi asunto, pues, no quiero con esto decir, bueno, deslindarme de eso. Desgraciadamente, igual que pasa en el rock pop, por ejemplo, en México, no hay esta, esta, esta intención de hacer conciencia en la gente, o dar un poquito más de sí mismo, el artista, de su, de su corazón a la gente, y no canciones melosas, que venden mucho, o que son artistas cimentados, que son, tienen un buen look, y que son atractivos al público, no, Real de Catorce va más allá, entonces, se cuece, se cuece aparte, y no es que sea exclusivista, o que sea exclusivo, quiere decir que la gente, que nosotros, que hemos, el público que hemos forjado dentro de 33 años, se ha hecho consciente de que evoluciona, el mismo público evoluciona con nosotros. Horacio Franco, por ejemplo, es un invitado de cajón, por decirlo así, gran, gran músico, que yo quiero mucho, sí, sí, es un gran talento, este, Lalo Tex, los de los Tex, que en paz descanse, que aquí, que fue muy rápido, me llegó mucho, su, su muerte, su fallecimiento, pero es gente que está muy cerca del Real de Catorce, el mismo Toño Lira, de Lira and Roll, que son gran amigos, son grandes amigos, el más fuerte, Paco Barrios, que somos muy carnales, muy amigos, es difícil de confirmarlo, yo me meto a las redes, y tanto a Twitter y al Facebook, o me meto a escuchar música, lo que están haciendo los jóvenes ahora, y sí veo, sí veo un alejamiento de la parte social, de la parte, inclusive, de la búsqueda estética, de una voz propia, y encuentro, la famosa generación, que menciona, Amparo Peral, en su artículo, muy buen artículo del proceso, Amparo Peral, de la generación Zoe, y, pues sí, da en el clavo, gente que está hablando de otras cosas que no son la realidad, pues la realidad nos afecta a todos, y no quiere decir que no nos echemos un clavado en ella, lo que sí es falta de compromiso y de capacidad de creatividad, yo veo eso, sobre todo, bueno, hay grupos que tocan muy bien el blues en México, pero no se atreven a hacerlo en español, pues no es impedimento para mí, no sé, hay una fortaleza interior que fui descubriendo paso a paso, poco a poco, que a través de meditaciones del conocimiento de la cultura de los guicholes, yo conviví con los guicholes una temporada, estuve un tiempo con ellos, aprendí muchas cosas sobre mí, con ellos, y sobre todo la fortaleza, la fortaleza y la valentía, o sea, la valentía que todos tenemos, es intrínseca en el ser humano, pero a veces nos mostramos cobardes, y nos asustamos cuando nos mostramos cobardes, esa es la puerta que debemos tocar, la puerta de la cobardía, porque detrás está la puerta de la valentía, esa es la puerta que debemos tocar, sí, sí me muestro cobarde, pero puedo ser valeroso, y sí, la enfermedad nos hace, nos convierte en democracia, por decirlo así, nos hace muy democráticos, y es cierto, es que hay que estar preparados, hay gente que no lo está, pero porque no, no sé por qué no esté consciente, quizá a lo mejor le toca, le falta tocar un poco de fondo, por decirlo así, tocar un poco el dolor, acercarse un poquito al dolor, no al sufrimiento, al dolor, al dolor real, no al sufrimiento de que se apira uno en la mente que se va enloqueciendo, sino al dolor real, ahí hace uno conciencia, el diagnóstico me lo dieron en el dos mil tres, dos mil tres, dos mil tres, y fue devastador, porque aparte de que me dijeron, sabes que es una enfermedad tal, 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 con tal información de esa enfermedad no tiene cura, pero se puede paliar este, el avance con tan, tan, este, quimioterapia, entonces, y la quimioterapia es muy costosa, ¿no? aparte, esta enfermedad y las enfermedades deficientes vienen acompañadas de depresión, es muy difícil para un artista y lo, supongo que también los artistas poetas y mujeres poetas y hombres poetas, este, es muy, para ser sensible es muy difícil batallar con una depresión que no sabe de dónde viene, si viene de las neuronas, si viene de dónde, de dónde, diablos viene esta, esta tristeza hasta depresión es difícil batallar, pero hay un ejercicio que es muy bueno, que, que, como bien dices, que va creando una conciencia de uno mismo, este ejercicio de introyección, de ver, a ver, hasta dónde llega esta tristeza, a ver, actúa la tristeza, actúa la tristeza, ve hasta dónde llega, si, llora hasta que te quedes sin lágrimas, a ver qué sigue, pero no te quites la vida. No te quites la vida.